TV Cable de la Cuenca Presenta Crema y Nata Tuxtepecana En días pasados esta linda niña, Mirel Ortiz, estuvo de manteles largos, así que le fue preparada una pre-fiesta Para no dejar pasar la oportunidad de festejarla el mero día de su cumpleaños Y este pastel estaba esperando su arribo, además de esta comida preparada en su honor Y como era sorpresa, la pequeña Mirel llegó de la escuela, acompañada por su hermanito Víctor Ambos sorprendidos por lo ocurrido Y luego llegó la hora de disfrutar del convivio Y vean que detallitos le llevaron sus amistades a la festejada Luego su mami Karina Ortiz, compañera de los medios, se encargó de prender las velitas Donde Mirel pidió sus tres deseos Y luego de soplarle a la velita, envió un saludo a las cámaras de Crema y Nata Para posteriormente poseer con su mami Karina y su hermanito Víctor Y al momento llegó también la oportunidad de morder el pastel Y vean que tal se divirtió la festejada Para finalizar se tomó la foto con Mili Bravo También andaba por ahí Raúl Otoniel, Víctor López, Vicky Bustos, Shelly Herrera, Suset Isasaga, Lalo Medina, Luis Castañeda, Celia Santos, Rosa Vidal su abuelita y José Oseguera Así que muchas felicidades a esta pequeña Por cumplir un añito más de vida Muchas felicidades Mirel TV Cable de la Cuenca Presentó Crema y Nata Tuxtepecana